Para todos es claro que cualquier prueba por difícil que parezca, cuando decidimos vivirla a la manera de Dios, esta terminará obrando para nuestro bien. Vivir la prueba a la manera de Dios nos invita a dejar toda actitud de víctima y nos impulsa a vivir cada desafío llenos de valentía, demostrando en cada paso que estamos llenos del Espíritu Santo que es nuestra arma poderosa en batalla. Y que estamos confiados en que cada situación que vivamos no estamos solos, sino que Dios va con nosotros, abriendo camino, derribando todo obstáculo y siempre dándonos la victoria. Oremos, amado Padre Celestial, en este día quiero entregarte mi mente, mis emociones y todo pensamiento negativo y contrario a tu verdad, que me lleva a creer que esta situación que hoy vivo traería a mi vida destrucción y que vendría a estancarme y paralizarme. Pero hoy Señor, por el poder de tu bendita palabra, he entendido que esta prueba no es para destrucción, sino que al contrario, se convertirá en la muestra real de las cosas maravillosas que tú harás en mi vida. Renuncio a toda actitud negativa y pesimista, y al contrario, decido llenarme cada día de tu palabra, para que mi camino sea lleno de luz y en cada paso que yo dé, sea siempre direccionado por ti. Enséñame Señor a vivir este tiempo difícil como a ti te agrada. Enséñame a vivir como una persona llena de ti y de tu Espíritu Santo. Porque reconozco que tú me has dado todo lo que necesito, y aun en cada dificultad, tú me has prometido que junto con la prueba, también me darías la salida. Es por eso Señor, que no he desfallecido, porque sé que en ti puedo confiar y esperar tranquilo. Te pido Señor, que me renueves cada día. Lléname de tu poder y de tus fuerzas, para que puedas siempre permanecer firme ante cualquier circunstancia. Tú, amado Dios, eres mi refugio, mi ayuda y mi sustentador. En este día, hago mía esta promesa. Los que confían en el Señor, renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Gracias Señor por renovar mis fuerzas, por permitirme continuar y nunca soltarme de tu mano. Tu amor y tu bondad no tiene límites, y en ti puedo estar seguro que cada promesa se cumplirá. Decido quitar mi mirada y mi corazón de las circunstancias difíciles, de las malas noticias y de todo aquello que me quiera distraer de tu verdad. En este día, decido quitar mi atención a lo que mis ojos ven, porque he entendido que esto es temporal y pasajero. Y cada prueba, por difícil que sea, es leve y pequeña, comparada con las grandes bendiciones eternas que tú has preparado para mí. Seguro estoy, Señor, que pronto veré tu gloria brillar sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis finanzas, sobre todo lo que hago, todo lo que tengo y todo lo que soy. Declaro bendición sobre cada área de mi vida, y decido agradecerte desde ya por cada una de las cosas que tú harás en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.